Tremenda claridad conceptual, dejando para Mainero uno contra uno, se mandó al área, la adelantó demasiado Le terminó quedando la pelota a Nacho Antonio Bercaza, pegó la mano de penal ¡Penal! 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 ¡Penal la mano! Penal, Nacho Antonio la tiró de zurda para cualquier lado Lo sorprendió al rival que tenía la mano groseramente desprendida del cuerpo Un penal boludo, Miliki, pero que no ofrece mayores discusiones Sí, un penal bueno, pero bueno, a nosotros no sirve, ¿no? Fue en el vértice, el área grande allá al final Que era una jugada que Nacho pateó para abrir la cancha y le pegó la mano, ¿no? ¡Canta el TAC Córdoba! ¡Vuelven los días felices! ¡Mirá! ¡Nublado arriba, pero el sol brilla en el corazón de estos hinchas! ¡Cante Barrio! ¡Cante Barrio mío! ¡Olego para darle penal para Instituti! ¡Que sea! 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 ¡Gol! ¡Grítalo conmigo, Miliki! ¡Gol! 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 ¡Ego! 47 minutos del primer tiempo ¡Penal! ¡Gol! ¡Y terminó el periodo inicial! Si la selección quiere sentir al pueblo que venga el TAC Córdoba Si quiere abrazar a la gente que juega en Instituto Si no, pregúntale a Dybala Pregúntale al pueblo Pregúntale a Paulo cómo es la gloria Venita a tomar un priteo con nosotros, Lío Dale, Di María, que lo vamos a ver a Lulises al Deportivo Y a vos, Sicardi, también te invitamos Y en cuanto te deshubís, que te cagamos un chirlo por irrespetuoso Acá te vamos a demostrar, selección, cómo se hace el aguante No tenemos el estadio más grande, ni el más lindo, ni tenemos cartel Pero tenemos barrio, tenemos palabra, tenemos memoria En este barrio te damos todo y no esperamos vuelto Por eso somos la gloria Gana Instituto 1 a 0 Por el nombre de Olegol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!